Mugida en el agua purificadora, envuelta en el agua con granza, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar, y que aquí te ofrecemos, y que la luz de tu gloria le ilumine hacia el mar. ¡No lo voy a dejar! ¡No lo voy a dejar! El 30 de octubre de 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El hombre dentro de mí murió ese día. Y esa noche, la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las biotecas creadas por Umbrella. De alguna manera me retiré, pero demasiados otros no fueron tan felices. Me pregunté después de entrar en un programa de gobierno secreto. No es que tenía una decisión. El entrenamiento, las misión, casi me mató. Pero al menos me dejé mi mente de todo. Si me olvidé lo que sucedió esa noche. El dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Así que me diga, Yankee. ¿Por qué llegaste a este lugar horrible? Ni tan cerca de nada que nunca he visto. Ya sé. No sé. Vamos a preguntar. Seguimos a alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El Chief da los órganos mismo. a ti mismo, a ayudarte a ti, dijo. Estoy seguro que los chicos no llegan todo el camino para cocinar marxamillas. Tal vez lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto, solo entre nosotros. Mucha gente ha quedado por aquí, y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces, debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Hmm. Quiero decir, la semana pasada había un procuramiento de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Nature calls, eh? Voy a volver. ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te fumaste? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Qué frío! ¡No! ¡Que frío! ¡No! 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 Oh, watch the car wouldn't want to get a parking ticket so much for helping me How far could he have gone Anyone home Oh, see you Sorry to barge in like this Busco a home, Felicia Vino aquí Y viviremos contigo por siempre Porque nos vas a matar A ti No! No! This is not good Man, that stinks Thanks! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. I'll let myself out. 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 Oh, shit. Oh, shit. I'll let myself out. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Satler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! ¿Bingo? Windmill. Copy that. And be careful. Roost out. No. We're out. We're out. We're out. I'm not going to go to the bell. You're not going to go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me jodas! ¡Eh, eh! ¡Ah, eh! Seemed like you really wanted to talk... ...how observant, señor Now, uh, say, uh... ...you got a smoke? No, those things will kill ya Oh... ...well maybe just untie me then, huh? Joder! Not this guy! Who are you? Yeah, stop right there! ¡Ah! Sacrificial lamb, you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck? Hey! Stop it. Hey, Yankee. Got your name? Leon. Quiet type, eh? I'm Luis Serra. I guess you, me, picked the wrong spot to vacation, eh? Hey! Stop it. You move, I move. And I'm beat up in other cities. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe some missing senorita? Young girl. Talk. Now. All right. We'll see her chatter about moving, senorita. Moving her. Where? Who knows. But, later, saw some men dragging someone to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. Ah. This is very Hey, no estamos terminando aquí. Later amigo. Shit. I took my gear. Condor Wanda Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in... from the church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. I said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. We'll see you. I'll be right back. But you can't find you. I can find you. I can find you. There he is! ¡Stop! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a tomar estos. ¡Vamos allá, amigo! ¿Quién es ese? ¡Vamos! 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 ¡Vamos algo nuevo para ti! ¡Vamos a tus enemigos sueños de los demás! ¡Vamos a la cabeza en sus pies! ¡Vamos! 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 ¡Y sabes que eres lui de excelente schmeñ junior! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos la esquina ¡Vamos! ¡Vamos a otro Kiss Video! ¡Vamos! ¡No nos va a venir! ¡Joder HeejSS! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puede ser! 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 ¡Cuidado! ¡Ahí va eso! 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 ¡No puede ser! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! 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 ¡Ich já no lo fieces! ¡Ahí va! ¡Disklase! ¡ silencio! ¡Suscríbete un poco es, al aca Зatl Ooze! ¡Suscríbete! ¡Ay, tonto! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Stay down, alright? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No es demasiado. Alguien ha aparecido con sus vecinos. ¡Suscríbete! 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 en mi sangre en mi sangre Bruce Secondor One I've got that intel you requested on Luis Serra It seems he used to be a researcher for Umbrella Umbrella? I should have left him in that bag to rot I'm sending you the details Take a look But Baby Eagle is your priority Copy that Making my way to the church Condor One You too, huh? Take care of yourself, buddy Shh 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 Bien. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Oh, I see you took care of a request. Well done. There are enough weapons here to get a party going. Nice work. What can I interest you in? Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. I knew you were a go-getter. Anything else I can help you with? Good luck to you, stranger. Dazzled, are you? Our craftsmanship demands no less. Come back any time. Welcome, stranger. If this is your first time having a go in target practice, there's only one rule. Shoot the targets as they pop up. Simple enough, am I right? If you do well, I'll make it worth your while. Nick-nacks and whatnot. Anyway, have fun, mate. Three, two, one. Begin. Superb shot. That's the stuff. You're an artist. Let the bonus time begin. Ah, beautiful. A rifle can take out multiple targets for a single round. Rate of fire leaves a bit to be desired, though. Reload to... Three, two, one. Begin. Double kill. You're an artist, mate. Superb shot. Ah, beautiful. Reload. Incredible. Double kill. You're an artist, mate. You've been waiting for it. A flood of targets. Superb shot. Superb shot. Superb shot. And that's the game. i can't believe it superb job targets don't just stick around forever eh don't let the small fry distract you from the big fish 3 2 1 big hit brilliant that's the stuff you're an artist mate double kill incredible reload superb shot very good brilliant let the bonus time begin superb shot brilliant you're an artist mate double kill that's your loss a perfect performance are you for real mate a rifle can take out multiple targets with a single round rate of fire leaves a bit to be desired do come again do come again retreat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero dónde puede? ¡No! 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 No es malo, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 I need to do something. Where'd you go? You tough son of a bitch. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así, asín! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Puede ser! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Un tipo de tránsito. Es la tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Got some new wares, stranger. Welcome. I've got something new for you, mate. I'll buy a thank you. Got a selection of good things. A decent size. But size ain't everything. Come back any time. Two, three, one. So, you can't find that likes you. We can just fight the corner and the corner. What does this corner, brothers? ¿Dónde estás? ¡El corazón! ¡Te vamos a romper en pedazos! ¡Hah! ¿Dónde estás? ¡No puedo caminar! ¡No dejéis de escapar! ¡No mejor! ¡Eres toque! ¡Youres serious! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Prepare, stupido! ¡Suscríbete! 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 Oh, no, no. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete a ti, bienvenido! Tuas valoraciones no te harán mucho bien en la caja. ¿Pero oído? ¿Por qué? ¡Eso voy a pagar una pequeña mía por eso! Perfecto Si eres un verdadero profesional ¡Claro ha todo! Te provelo como tú creías ¿Cudió eso? ¡Vamos a volver! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Got some rare things on sale, stranger. This is what I'm talking about. Pleasant. Travelers. Welcome. What's that? Oh, come back. Anytime. Welcome. Got something new for you. Ah, I'll buy it at a high price. We'll do. What pleasant travels. I'll buy it at a high price. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ hooras! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias, amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ashley Ashley Graham, ¿estás aquí? Just let me ir. Escucha. ¡Easy con eso! Mi nombre es Leon. Estoy aquí en el presidente de Gorderson. Eso, Will. ¡Pues, Seguí, Perseguí, Perseguí. Ey, está peligroso para la parte. ¡Y necesitas escuchar a mí! ¿Qué es eso? ¡Ale, ahí! ¡Pero que los ojos se acercan! Los ojos se arrastan. ¡Pero que los ojos se acercan! ¡Pero que los ojos se acercan! ¡Pero que los ojos se acercan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Get the ladder Me? Okay What do we do? There's no way out ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 I need you to open it from the other side It's open Good work I just want to go home Come on No problem What is this place? Nice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me sabía que podías contar con ti. Tengo algo nuevo para ti. ¿Qué puedo hacer con ti? Gracias. Eso es buen trabajo si lo digo. ¿Qué puedo hacer con ti? Gracias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y managed to hide it right before I got caught. Which is why I'm still alive. The deal was, we get you out of here when you deliver the amber. No amber, no protection, Luis. Such a stickler for details, huh, Ada? Okay, then. I'll go get it now, how about that? And I do have something else I need to get, too. This is Roost. I've got some bad news, Condor One. With the weather like this, the chopper can't make its approach. Can you stand by until it clears? Negative. Too dangerous. We're gonna get out of here and find someplace safe. I'm sorry. I wish I could do more to help. Don't worry about it. We'll swim home if we have to. Condor One, out. Let's go. What's... What's gonna happen to me? Right now. Let's just focus on getting out of here. Yeah. I have some new goods that might interest you. Welcome. I've got something new for you, mate. I'll buy almost anything. Stranger. I'll pay a pretty penny. Ah, that there's a real boomstick, mate. It will reduce your target to a bloody pulp. Where are you gonna put this? Your pop... Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Got a selection of good things on sa... This kind of work is about finesse, stranger. Little pig goes a long way. You'll see. Or... Come back. At any time. We've got company. Keep moving. Quietly. Got it? Okay. I'll be right. ¡Ele! 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 We're doing this! ¡No puedo caminar! ¡Los foraceros! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ele! ¡Ele! ¡No! ¡No! ¡Ele! ¡Ele! ¡No! ¡Ay! ¡Ele! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué puedo interesar de ti en? Gracias. Una arma bien ajustada puede hacer un... No te... Estás matado ahora. Bienvenido. Rubio es todo malo. No tiene diferencia. El precio... Bueno... Es nuestra decisión. ¿Qué puedo hacer para ti? No. 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 Podéis correr, pero no os podéis esconder ¡Por asentio! ¡Por asentio! ¿Qué? ¿Ok? ¡Pero asentio! Yo no sabía que era tuyo. Estoy muy contento. Puedo ponerlo en una mujer que te... Lo siento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! That was not easy. Give me a break already. That was not easy. That was not easy. That was not easy. Are you hurt? No, estoy bien, supongo. Estabas bien ahí. Parece que esto no es tu primera vez jugando por creeps. No puedo decir si eso es un complimento. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tú eres el que quiere. Si nos vemos otra vez, vas a correr. ¿Qué es tú? Lo haré mi trabajo. La arma se rima con divertido por una razón, stranger. Bienvenido. ¿Qué te compras? Te compras. Gracias. Ahí estás. Como te deseas. Cuidado. ¿Qué puedo hacer para ti? Bueno, entonces. Vuelve cualquier momento. Cuidado. 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 ¡No! ¿Qué puedo hacer para ti? ¡No! 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 Dios es el poder, me da la fuerza para destruir tus enemigos. Son de mierda. ¡Ashley! ¡Suscríbete! Ok. Hasta luego. Dios, te agradezco por tus dones. Chuch. Quer sacar sullez? Vamos a sacar sullez. Puedes volar. De mi, a la la luna. Debería saber que eres uno de los 22. I guess your tap dancing days are over. Good! Bring your hammer down! Good! Nimble, son of a bitch! Learning out of options, huh? Leon! 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 Quick! This place is coming down! Give my regards to your god. Hey! You coming? Leon! Leon! Hey! Come on! It's dangerous! Leon! Hurry! You're welcome. Thanks. This fire is bound to catch their attention. Let's keep moving. Uh, Leon? I'm not gonna turn into one of them, right? I won't let that happen. I promise. Listen. You're welcome. I'm not going to get the enemy it is. You're welcome. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al menos no hay que preocuparte de ser seguido. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¡Muerta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no estoy bien. ¿Estás bien? Sí, no te sientes. ¡Ashley! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tener una alerta esta vez. ¡Suscríbete al canal! 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 Finalmente se convierte en tu conocimiento, Mr. Kennedy. ¿Quién eres tú? ¿Me? Oh, por favor, llamame Ramón. Y me permiten llegar al punto. Me gustaría que te enviara a la chica ahí. ¿Por qué me? Ahora. Sí, esa oportunidad, Ramón. La chica está bien. Conmigo. Mr. Kennedy, Mr. Kennedy. How noble. Nonetheless, you see, the girl must be ours. But a girl has the very source of your United States, and then the entire world shall overflow with his grace. For that is the iron wheel of my master, the most holy, Lord Sadler. So then, you will comply. Yes? Never. You heard the lady. How unfortunate. Do make sure our guest feels at home, now that he has chosen dead. Leon. Leon? Just stay close. Just stay close. Just stay close. Just stay close. Here you go. Here you go. Out of the way. Come on. Okay. I'm counting on you. It's open. Good work. Good work. Good work. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Esto es el animal? No, no puedes mantenerlo. Sí, eso es malo. ¿Estás bien? Estoy bien. Bueno, por ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 Seriosamente, ¿quién ha hecho eso? ¿Dónde estás, mi madre? No, 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 no. ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno. ¡Leon! ¡Están aquí! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Imposible! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, genial. No estamos fuera de los bosques. Tengo algo que piensas que te gustan, como... Bienvenido. Tengo algunas cosas raras en venta, amigo. Voy a comprar casi cualquier cosa. Gracias. Dejadnos saber cuando te has hecho espacio. Veo que tienes un ojo para cosas. Las armas no es solo para disparar, sino para descargar. Sabes lo que estoy hablando. Vamos, tomes esto también, libre de carga. Bueno, entonces, feliz cocina. Estela, no te vas a matar ahora. Bienvenido. Bueno, por la próxima vez, compra algo, ¿eh? ¡Contra! ¡Alto! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Be careful. Hang on. I've got you. All right. All right. Ashley! Next. Put me down! Leave me alone! I've got you shot! I've got you shot! Okay, get back here! You hurt? I'm good. Thanks. You hurt me. You hurt me. I'm good. No, no. You hurt me. I'm good. You hurt me. You hurt me. Gracias. 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 This way. Okay. Hey, you sure you're good? Yeah. Looks like the right place. You okay? I think so. Instead of worrying about her, worry about your own skin. You foolish little lamb. You foolish little lamb. Temperance, child. Actually. Wait. Shit. I'm scared. No good. I'm scared. I'm afraid. He's been separated from Baby Eagle. Roost, you're breaking up. Do you read me? Damnit. So much for that. I'm welcome. Got some rare things on sale, stranger. Ruby's all rubbish. It makes a deal come back any time. This is messed up. This is messed up. Gloria a las plagas! Gloria a las plagas! Gloria a las plagas! Is he doing this? Cofet, cofet, cofet. Cofet, cofet. Cofet, cofet, cofet. ¡Gracias! 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 ¡Lo sé! ¡Ada! No pareces tan sorprendida. Interesante. Probablemente usar las escuelas en la próxima vez. Es mejor para los encuentros próximos. No es un movimiento malo. Muy lento. Entonces, ¿quién estás trabajando en esta época? Oh, Leon. Sabes que no trabajo en la ciudad. Leave the girl. She's lost no matter what. You walk away now. And who knows. Maybe you'll live to meet me again. And then I might get you that greeting you were looking for. You think I'm gonna give up that easy? Right. How about we continue this discussion another time? Last person I thought I'd run to here. Pati? After all, are you alright? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He he, come take a look. Alright. Welcome. I've got something new for you, mate. Thank'em. Any welcome. A deal well struck. You have a ticket, do ya? Nice. Choose a weapon, stranger. And we're starting to get an idea of your tastes, friend. Dazzled, are ya? Pleasant travels. Oh dear, Mr. Kennedy. Your hands have lost a bit of money. She said meeting you once was enough. Oh dear, Mr. Kennedy. Your hands have lost a bit of money. She said meeting you once was enough. Oh my God, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Out of the way! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo tendría que despronar! ¡Suscríbete al canal! 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 Sorry, I've had my filly you guys. Ashley, where are you? i'm so scared when that happened it wasn't myself anymore that was something else she must have been terrifying now i know you too it's okay to be afraid you know but you can't run you gotta keep moving forward we will beat this together i don't know if i can you can just give me a heads up before you stab me next time okay leona thanks luis where are you sorry i uh i screwed up come to my rescue prince charming i'll show you charming pal come on don't be late to the dance can't believe that guy he's in trouble he's in trouble ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡It's locked! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Double kill Oh, that was awesome Sorry mate, that's a penalty Let the bonus time begin Keep on that pace Incredible Double kill And that's the game A rifle can take out multiple targets with a single round Rate of fire leaves a bit to be desired though Good job Leon, have fun Let the bonus time begin Let the bonus time begin Let the bonus time begin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, sí! ¡Night y night! ¿Estás seguro que estás bien? ¿No estáis hueso, sí? No, gracias por tu ayuda. ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! Ok. No piensan que ellos se mueven, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos algo nuevo para ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás bien? Sí, no hay problema. ¡Suscríbete! 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 ¡No te preocupes si te lo haré! ¡No te preocupes si te lo haré! ¡Suscríbete! ¡No me leave! ¡Gracias! ¡No me importa cuánto es worth! ¿Estás vendiendo esa cosa que tienes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esto es malo! ¡Suscríbete! 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 No, no se lo sué. ¡Fue otra vez! ¡Suéltimo de esto! ¡Ok! Buenas noches y quedes tranquilo. ¡Ah! 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 ¡Almost there! ¡Bien! ¡Bien! ¡Leon! ¡Ashley! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Dame un seco! ¡Vamos a salir! ¡Hey! ¡Try esto! ¿Puedes descargarlo? ¡Yo puedo verlo! ¡Sí! Creo que eso. ¡Ashley! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Next. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 There we go. So that's a request done and dusted, eh? I knew I could count on you. Got some rare things on sale, stranger. Your valuables won't do you much good in the grave. Perfect. Come back any time. You're welcome. I'm ready to go. I'll be right back. 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 I'm going to be right back. You should have left this unit. I'm going to be right back. How could a tent come from? I'll be right back. ¡Suscríbete! 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 ¡Asílie! Leon, ¡key! ¡No, no 꿈értan! Are you hurt? ¡Cuidác cuause! Please, c firstate... Do not resist, my dear... it serves only to make you suffer all the worse... Please, please... ¡Vamos! 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 Aquí nos despedimos, Señor Kennedy. ¡Vamos! ¡Vamos, Ashley! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, give me a break. So that's a request done and dusted, eh? Oh, give me a break. Good stuff, mate. Well, look at you, mate. I've got something new for you, mate. Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price, well, that's our choice to make. Stranger. I'll pay a pretty penny for that. Crossing your team came into some combat. Any time. Welcome. I've got something new for you, mate. Not my place to save, really, but sometimes things are more interesting if you keep a level playing field. Don't you find? I'll buy almost anything. Thank you. Come back any time. I'll buy. ¡Suscríbete al canal! 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 i can't believe it superb job use a submachine gun if you want to make quick work of the targets if you can live with the lack of precision that is 3, 2, 1 begin look at this guy incredible superb shot that was dirty reload beautiful superb shot you've been waiting for it a flood of targets grand ball kill superb shot incredible making it look easy that's your luck not every day i see a performance like that you're something else you are targets don't just stick around forever don't let the small fry distract you from the big fish 3, 2, 1 begin all right shot that's it reload let the bonus time begin let the bonus time begin go for it oh double nice very good that was dirty making it look easy now that'll do it having a hard time hitting a target it's all about positioning change in scenery could be good for your focus good shooting cowboy i had fun just watching you work get it i have fun to be good uh to be good to be good to be good let the new ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 Es un poco difícil de poner mi confianza en alguien que trabaja por Umbrella. ¿Tienes escuchado, ¿eh? No hay nada que hacer. No necesitas preocuparte más de ellos. No respondiste mi pregunta. ¿Qué estás después de eso? Solo quiero sentir bien en mi mismo. Hazle amigas. O algo así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo sabía. ¡No, no, no! ¡Believe me, I know! No, 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 no. No, no, no. ¡Time to shine! Not bad. ¡Ahí va eso! ¡Presente para ti! ¡Ahí va! 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 ¡Ah! 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 Siempre hacía esto con vosotros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡No puedo entrar en el arbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que podemos llegar a la parte de aquí. ¿Cómo se ve? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no! ¡Give me a hand! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás serio? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¡Luis! ¿Puedo obtener una mano? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hm! ¡Pero en realidad, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Pitola! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! estos chicos tienen camuflaje no es posible que nos descansemos podemos hacerlo si nos descansemos vamos un dolor en mi alma ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te abres el fuego en lugar de tu boca? ¡Hey, soy el Brains! ¡Eres el Brains! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Vamos! ¡ umm! He 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 he. Thank you. Will that be all then? Come back any time. I'm beat. Makes you appreciate tech like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Illuminados. I was working for them. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still, I don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hell. The fresh air is calling our names. The Morphin. Gus, if we made it all this way, you know it means we're almost... What's what? Luis! Long time no see, rookie. Major Crouser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley. It was you. Catch her. Quick! Didn't I teach you? Knives are faster. Not run! Not run! Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡I varied the scene for myself! Crowser! ¡What's wrong? Not looking too steady. ¡Suscríbete! ¡Don't leave me with much choice! Enough chit-chat! Ya... ¡Aquí ha... ¡Vamos! ¡Vamos, Rookie! ¡No cambiaste nada! ¡Qué desigualdad! No se ve bien, ¿no, amigo? ¡Y una gran perdida a las mujeres del mundo! No hablo. ¡Vamos esto! El clave para mi laboratorio. ¡Vamos allá! ¡Y remove esos parasites! ¡Ajlie! ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas, Leon? La gente puede cambiar, ¿verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No food for you! ¡Suscríbete! 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 Oh, I see you took care of a request. Well, I knew I could count on you. I've got something new for you. Your valuables won't do you much good in the grave. Heh, 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 thank you. Give that the care- Come back, any time. There's the clock tower. Hang in there, Ashley. I can't wait. I can't wait. I can't wait. I can't wait. You can't wait. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ashley! No time to lose. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! perfect won't have to swim after all damn it looking for something you look like you've got something to say I've something to ask you but I don't think I'll get a straight answer raccoon city you know after the incident the world changed I try to save one person a hundred others die I guess I changed too you Leon S. Kennedy you haven't changed you just think you have so here's my question have you changed data or are you just trying to use me again what do you think we're here don't think too hard handsome see you later the story of my life you 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 ¡Suscríbete! 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 No tenemos pobres ¡Suscríbete! Tenía algo nuevo para ti. Con mucho mejor ellos dec decían. O, al menos, pensé que volverá a cualquier momento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No mechó! ¡No mechó! No parece que puedo entrar por aquí. Necesito encontrar otro camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¿Qué experimentos son' aquí? ¿Quién eres tú? 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 Overwrite complete. ¿Quién eres tú? 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 Overwrite complete. ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú?